En KPMG deseamos que el empresario mexicano cuente con un panorama de valor que fortalezca el crecimiento económico del país. Por esta razón nos enorgullece presentar por décima ocasión consecutiva nuestro estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México. Esta décima edición resulta especial para nosotros porque nos sentimos muy honrados por haber recibido un número récord de participaciones de parte de 716 líderes empresariales de México. Esta cifra nos confirma la importancia de la información que presentamos, la cual es como una luz con la que se toman mejores decisiones. Los empresarios confían que el 2015, a pesar de los temas de seguridad y corrupción y entorno internacional, será un año positivo en términos generales. Al preguntarle su opinión acerca del crecimiento en sus organizaciones, dadas las condiciones económicas mundiales, el 86% espera un crecimiento de uno a dos dígitos, dos puntos porcentuales más que en el 2014. Las preguntas más destacadas en esta edición de la encuesta fueron las relacionadas con respecto a las reformas estructurales. En este sentido, la reforma energética es la mejor recibida al contar con un 64% de aprobación. Por su parte, la reforma de telecomunicaciones también goza de gran aceptación con 58% de opiniones favorables. En contraste tenemos la reforma fiscal y la reforma financiera. Otro de los temas más sobresalientes de nuestro estudio tiene que ver con las estrategias principales de las organizaciones para dirigir sus esfuerzos hacia la mejora de su competitividad para los próximos tres años. Las tres estrategias más destacadas son, en primer lugar, se encuentra incrementar la satisfacción del cliente o mejorar la calidad de los servicios o productos. Esta fue la opción preferida por parte del 69% de los encuestados, cinco puntos menos que el año anterior. En segundo lugar, está la mejora de procesos y del desempeño. Y en tercer lugar, la innovación y el desarrollo de nuevos productos, seleccionada por el 61% de los encuestados. Finalmente, queremos presentar aquellos aspectos o elementos que en el 2015 constituyen una oportunidad o amenaza para las organizaciones. Los requerimientos de nuevos clientes, la tecnología y el desarrollo sostenible representan las oportunidades más atractivas. Por otro lado, una mayor competencia y los cambios regulatorios son considerados una amenaza por parte de las organizaciones. No queremos pasar por alto el hecho de que el 52% de las empresas reconocen tener una estrategia de desarrollo sostenible. Lo que nos habla de una creciente preocupación en materia de administración de riesgos y gobierno corporativo, así como la activación de la conciencia ambiental y social. Para este y otros temas que consideramos de interés en el ámbito empresarial de México, los invitamos a consultar la encuesta completa en delineandoestrategias.com. ¡Gracias!